El Hobbit va a jugar el próximo partido del peluche Kalligari con la pierna rota. ¿Cómo estás? Un privilegio estar aquí. No mames, está tierno en sus manitas. No mames. ¿Cómo viste la lesión al Hobbit? Yo quería irme a la ambulancia, le dije al doctor. Doctor, lléame a la ambulancia. Todos empiezan a pelear y yo ahí solito con mi pebe. Si yo supiera que no estoy en el nivel, que ya no compito, pues ya me retiro. Para que te metan a la cárcel debes haber hecho algo gravísimo. ¿Qué fue? Llegaron y te dicen, ¿me firmas mi camiseta? Sí, alguno. ¿Me firmas mi cuchillo? O sea, ¿tú has elevado tu frecuencia a tal grado que has conocido extraterrestres? Ay, la King's World Cup, ese torneo épico. Impresionante. Sí, cómo no. ¿Todos los que dijeron que iban a venir? De todos estos güeyes, ¿quién crees que vino? La Jun. La Jun, sí. A ver, ¿vino el Kun? No. Sí vino. ¿Sí? ¿Vino Neymar? No. Ni madres. ¿Zlatan? Menos. Ni madres. ¿Getze? Menos. ¿Ferdinand? No. ¿Iker? ¿James? No mames. ¿Voche? Yo también voy a hacerle. El Hobbit va a jugar el próximo partido del peluche Carigari con la pierna rota. Le vamos a poner un confirmadísimo. Nivel Kingsley. Le vamos a poner una férula y ya con eso la sesiono. Con eso el armo. Confirmado. Con tan confirmado como Zlatan Ibrahimović en la Kings World Cup. ¿Sí o no? No puedo estar en esa portada. También. Ahorita se trata de poner pinches jetas, ¿no? Ahí lo ponemos. Con ustedes, Cristian, el Hobbit, Mermúdez, al volante con el escorpión dorado. Venga. ¿Cómo estás? Un privilegio estar aquí. No mames. Están tiernos sus manitas. No mames. Estoy tiernito. ¿Tienes tan tierno? Sí. ¿Cuánto mires Hobbit? Uno sesenta y uno. ¿Y por qué le pusieron el Hobbit? Pues por, ya sabes, por chaparro. Por grandote. Por grandote. ¿Uno sesenta y uno? Sí. ¿Serás el wey más chaparro de la liga o todavía hay más chaparritos? Hay más chaparritos. ¿Tienes? A ver. No sé cómo se llama. Aparte de que monito y mi colman, ¿quién más es más chaparro que tú? No mames. Apenas te rozaron, joven. No es maldicho delicado. Ya casi le iba a decir, tené mi pie, llévatelo. Puedo un cuadro. Si al Luisito de Montes le puse torbillos de princesa, güey. ¿Y tú qué? O sea, no mames. ¿Perdón, te pisé florecita? De titanium. Tengo una varilla de titanium. Ah, qué chico, güey, qué pedo. ¿Cómo viste la lesión al Hobbit? Ah, qué bueno. ¿El Hobbit o el otro pendejo? No, los dos. Ah, sí, los dos. Sí, lo que es. Cada chico. Sí, por estar ahí yo, por meter la pierna. Bueno, para quien no les gusta el deporte de pobres, les contesto. Les contesto el contexto. El Hobbit tiene 75 años de carrera futbolística y hace unos días, jugando fútbol en un partido oficial, se lo reventaron, cabrón. ¿Te rompieron qué? Tibia y peronera. Tibia y peronera. O sea, te partieron la pierna en dos, así de sencillo. En dos, literalmente. Tenemos imágenes, notas para oídos y para ojitos mamoncitos. Pero, ah, pues es el Hobbit. Uy, durísimo. Sí, 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 sí. Durísima sobre Bermúdez, Pepe. No, qué era nada más. Qué patada. Qué pedo, cabrón. Se me hizo la pierna así. De chicle, güey. Sí, sí, sí. No mames, es que... Y mira que no eres generación de cristal, cabrón. No, eres boomer. Pero aguanté de la ambulancia al hospital. ¿Qué? ¿Qué aguantaste? Sin dolor, o sea. Sin que se te desprendiera la pierna. No, porque traías ventas y media, güey, ¿sí, no? No, porque las medias te llegan... Digo, con tu piernita te llevan hasta las ingles. Mira, hay que seguir. Mira, así siempre le llegan las medias al Hobbit. Las tengo que cortar, güey. A ver, descríbenos la jugada, cómo fue tu perspectiva. O, dime si no te acuerdas ni madre, si yo te la practico. No, 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 sí me acuerdo. ¿Cómo fue? Fue en la media cancha, un balón dividido, lloviendo, estaba mojado. Yo iba a ganar ese balón, entonces mi inercia es siempre recortar, pero el jugador ya venía tirándose, aventándose. Desde la tercera cuerda. Sí, entonces yo regreso el balón y él se sigue de paso. Entonces yo creo no vio lo que estaba ahí enfrente y dijo a donde tope. No vio, había un futbolista ahí enfrente. Sí, sí, lo que tope, lo que topó con mi pierna. No mames, güey, pero sí se la super, mamó, güey. Y aparte dicen que ese güey que hace como un mes también se chingó otro. Y vi la jugada, y vi la jugada. ¿Igualita o cómo fue? Viene el tapatío y él va a ganar el balón también y la puntea y el otro lo pisa. Entonces también llegó tarde. No mames, pero ¿qué haces en ese momento, güey? ¿Te emputas? ¿Qué tanto te cabronaste? Yo lo que quería ir era al hospital. Ajá. Ah, con un futbolista, ¿quién eres? No, no sé, no sé nadie. ¿No? Lionel Messi. Messi, creo. Oye, entonces, ¿estabas encabronado, asustado, qué de todo? Yo quería irme a la ambulancia, le dije al doctor, doctor, lléame a la ambulancia. ¿Lo supiste en el instante que te... Sí, sí, sí. O sea, caíste y luego, luego viste tu pierna, ¿no? Algo otro, ¿no? Y pensé que era la espinillera. Y moví la pierna y sentí una punzada rara. Entonces levanto la pierna y se hace así. Dije, ya, vale, hombre. Y el técnico, el loco Abreu, que es el técnico de Dorados, se me queda viendo así como asustado, así. Y le dije, sí, vimos lo mismo, ya, valió mal. No mames. Entonces empiezan, todos empiezan a pelear y yo ahí solito con mi pie, güey. ¿Te empiezan a pisar entre la putiza? No, casi, lo bueno es que se fue para allá. Y llega el doctor y me mueve el pie el doctor. Le digo, no me muevas el pie, doctor. Quiero ir al hospital. Pinche matazano. Háblale de la ambulancia. Entonces ya me llevó a la ambulancia y le dije, llévame con el doctor Buendía, porque es el que me ha operado las últimas dos veces. Yo creo que ahorita yo operé cuando se me rompió el tendón. Ah, sí, buenísimo, buenísimo. ¿Ya te estaba quedando en el hospital este de aquí? Ajá, ahí está, en el de aquí, el MAC. Ajá. Y dije, llévame con él, porque él ya me conoce, ya conoce mi piernita, ya conoce todo. El transcurso nos aventamos como una hora. No mames. El tráfico, la lluvia. Estaba cerrado, sentido contrario, en periférico. No, era de película eso. Chale, güey. ¿Y en el trayecto que te empezó a doler, cabrón? No. ¿En una hora no te empezó a doler? No. Madres, güey. No tienes sentimientos, cabrón. No, no, no. Ya tantos fracasos en el fútbol, güey. Te ha hecho que te vuelvas insensible. Estas fracturas ya. Ya, ¿cuántas fracturas ya? ¿Cuántas fracturas llevas, güey? Esta es la cuarta. No mames, pues está bien tú, güey. Pareces Lego. ¿Tú por qué a lo chiquito? Y todo te desarmas. Me ven chiquito, güey. Pues sí, como Lego. Te hubiera puesto el Lego Bermúdez. El Lego de esta onda, ese güey. Aparte de lo asustado, ¿no te nació una mentada de madre o algo así? Nada, no, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues por lo menos para que se le sumen los oídos a algún familiar. Bueno, pero en el equipo sí. Sí, vi cómo se prendieron todos, güey. Sí, sí, sí. Es que vieron la jugada, cómo se me dobló la pierna. Claro, todo el mundo se dio cuenta en chinga. Sí. Creo que tú fuiste el último que te diste cuenta cuando levantaste el pie. Sí. Que todos los demás vieron cómo te tronó en el instante. Claro, y por eso fueron en chinga, madre. Ajá. Y cuántos partidos le dieron, porque estás diciendo que él no regrese hasta que el Hobbit regrese. Cuatro partidos. ¡No me ames! Una fabulosa cantidad de cuatro partidos. ¿Cuatro partidos? Sí. Eso te da por una mentada de madre. Y a un compañero, que fue el que saltó primero y empujó, y le llegaron como cuatro, le dieron dos partidos. No, hijo de la... No, qué boca madre. Pues si hubiera aventado a tronarlo también, güey, para que le dieran cuatro, sí, a huevo, güey. Pues para la otra, güey. Bueno, ya saben, cuando alguien odie en la Liga de Ascenso, cuando alguien tenga odio contra alguien, van, le dan en la madre, le rompen la pierna, y nada más, güey, van a ir cuatro partidos, güey. Ya lo saben, ya pusieron la medida, así va a ser el pedo, ¿no? Pinche bola de pendejos. Ese es el problema, que la vara está muy baja. Pues sí, cabrón, pues qué tienen que hacer para que te expulsen todo el resto de la temporada, güey, o un año, güey. ¡Ah, pero no toques a un árbitro, cabrón! Uy, sí, sí, sí. No, no lo empujes, güey, no le vayas a dar una cachetada, porque eso sí te echan un puto año, güey. Sí, multa. Pero si revientan a un cabrón y le parten la madre, no hay pedo, cuatro partidos. ¡Chingón, güey! ¡Buena, güey! ¿Qué, güey? ¿Qué, nada, güey? Miquel Arriola está de tu tamaño, dile también. ¿En dónde más estás fracturado? Tres tengo en la pierna izquierda. ¿Eres zurdo, no? No. ¿No eres zurdo? En las dos, no has visto mi vida. ¡Oh, eres ambidiestro! Sí, tengo buenos goles con la zurda, por peón. Pues sí, pues ya te la dejaron toda chueca, pues te sale con chanfle todo el tiempo. Aquí en Sion con el giro de Ronaldo de zurda, no le pega bien, pero le queda el gol. ¡Belazo! Tengo una placa aquí, porque fue el peroné, este ligamento, esa fue en una jugada. ¿Las dos? Sí. Espera. El quinto y el menisco. No mames, güey, te digo, cabrón. Y regresé, entonces en esta voy a regresar. Pues sí, pero no es lo mismo, lastimarte a los 20, no es que a los 87. No, no, esta del quinto y el menisco fue hace año y medio, seguidita, de un torneo y al siguiente fue el otro. Teo, me están atacando, que es una persecución. Exacto, te quieren retirar a como de lugar, por más que tú sigues de pinche necio. ¿Cuántos años tienes? 37. 37. A esa edad, ya muchos ya colgaron los tílices. Los más huevones como Luis García se van desde hace un chico. Pero los más necios, ¿les quedan qué? ¿Cuántos años le calculas que te va a quedar para seguir jugando en profesional? Dos, tres años. No, dos, dos, tres años. Porque me mantengo bien. ¿Y en cuánto tiempo te vas a recuperar? En dos y medio. No, no, no. Finales de enero, principios de febrero ya estoy. ¿Neta? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto te falta de tu contrato en Atlante? En mayo, pero ya iba a estar toda la vida en Atlante. ¿Ah, ya? Ya, de por vida, ya. Ya eres parte del mobiliario. Ya soy, sí, 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 exacto. Eso decía Jimmy Lozano, míralo. Sí, ¿verdad? No, no, pero... ¿Pero qué, vas a renovar, ya te dijeron? No. No va a mi, ya. Pero voy a renovar, te lo firmo y me lo apuesto. Si quieres, ahorita le hablamos a don Emilio y que me va a renovar. Otra vez, Emilio, Tejer entra el área por la derecha. Pide en el centro, el remate, gol del jugador. ¿En qué etapa estás ahorita en tu carrera? ¿De goleador o de pasador? En este poco torneo llevo cuatro asistencias y dos goles. Ajá. Entonces, más pasador, pero también meto goles. Claro. Creativo. Claro, el enganche de esos diez que ya no hacen. Y mira, si yo supiera que no estoy en el nivel, que ya no compito, pues ya me retiro. ¿Tú cómo? ¿No supiste qué dijo? Yo compito. No, 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 no. Había que ibas a decir algo así, cara. En el formato de expansión somos el equipo más ganador. ¿Cuántos campeonatos lleva el pinche Atlante? Tres y un campeón de campeones. No mames. Ahí hemos estado. Y no los asciende ni de chiste. Pues no, es lo que falta. Bueno, para quien no sepa, que nos vean en otras partes del mundo o que no están enterados, la liga de expansión es lo equivalente a la segunda división, ¿no? O sea, la primera división es la que ven ahí con el América y la chingada. Y la segunda división se le llama liga de expansión. Por muchos años, pues obviamente, el primer lugar subía a la división más chingona y el último bajaba a la división de abajo, ¿no? Valga la expresión. Exactamente. Y ahora ni verga. Era ni mal, ni otra. Por más que son campeones, el Atlante, güey, está Nestea y Nestea y Nestea, güey, que son campeones y dicen, ah, chido, buena, le dan su medalla, pero ahí se queda. Su medalla, exacto. ¿Por qué no ascienden? O sea, aparte de que exista la regla, ¿cuál es la justificación de la regla para no ascender a nadie? Hubo un team, bueno, en que necesitan ser cuatro o más equipos los que pasen la revisión, el check-in. Ajá. O sea, todos los estatutos. ¿Y qué les hacía falta? Pues si la América está jugando ahí en el pinche estadio donde ustedes mismos juegan. Pues que ahorita nosotros ya tenemos la certificación. Ajá. Atlante y Leones Negros. ¿Y luego? Pero faltan otros dos. Ah, hijos de la verga, güey. O sea, tiene que haber cuatro en la liga de expansión para que tal vez... Abran. No mames, ¿eso qué? Y tiene que, además tiene que ser campeón uno de esos cuatro, ¿no? Claro, sí, sí. Porque ¿de qué les sirve a los colibríes de Cuernavaca? Ya no existe. Pero sí existieron. Sí, sí, sí. Ser campeones y no tienen la certificación ellos. Le damos el campeonato al Atlante. No mames, güey. Pues sí van a terminar comprando la franquicia, como muchas veces sucede. Saludos, Puebla. Al espacio, levanta la mirada, ve al dragón adelantado y... Pero vamos a estar en Primera División muy pronto. ¿Tú crees? Por cualquier medio, como se dé. Aunque sea de aficionado. Cállate. Como futbolista uno quiere estar en Primera División de nuevo. O los chavos quieren jugar en Primera División. Pues sí, y aparte el Atlante, güey, que es uno de los equipos con mayor tradición en la historia, cabrón, del fútbol mexicano. Exactamente. Estuvo en Primera División pues toda la vida, güey. Hasta que ya no pudo, güey. Hasta que ya no. ¿Tú fuiste campeón en Atlante o no? Te traigo un regalí. ¡Ah, la chingada, mames! ¡A huevo! ¡Qué chingonería, miren! ¡Tomen eso, perros malditos! ¡Campeón! ¡Qué chingón, a huevo, pinche hombre! Mira, mira, esto va a ser el preámbulo porque ya está hablado, güey. No mames, yo estoy hablando con todo mundo, güey. Y el Hobbit, un día, va a usar, pues más o menos estos colores, pero más oscuro. El rojo, el negro y el dorado para el peluche Caligari. Ya estoy, ya estoy firmado. ¿Cómo este pinche Hobbit, eh? La portada ahí como Zlatan. ¿Tú fuiste campeón con Atlante o no? En Primera División. Sí, sí, 2007. ¡También, cabrón! No me... Te digo, güey, ya eres parte del mobiliario. 2007, 2009, el Mundial de Clubes, contra el Barcelona. O sea, ¿cuántas veces fuiste campeón en Primera División? Con el Atlante. Una en el 2007 y el campeón de campeones en el 2009, que se nos llevó al Mundial de Clubes. Cuando jugaste contra el Barcelona. Cuando ganó el sextete el Barcelona. Ah, güey, ¿qué medías como lo que le mide el miembro a Zlatan? No, no, no. Como Iniesta, como Xavi. Estoy ahí. Ah, lo que le mide el miembro a Iniesta y a Xavi. Sí, y a Messi. Y a Messi. Ok. Y entonces, desde entonces, cabrón, eras de la Clante. Pero después de eso, te fuiste a la América, ¿no? Sí, me fui a la América. Y pinche traicionero de mierda. ¡Era su cima! El joven te es un mercenario y traicionó a los colores azulgrana. No, 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 cállate. ¿No? ¿Por qué? Pues porque de ser campeón te fuiste a la América. No, mira. Yo soy atlantista de corazón. Ajá. O que te rías. Soy atlantista de corazón porque me dio la oportunidad de debutar, ¿no? Ajá. Tampoco tanto corazón, cabrón, porque pues te fuiste con la América. No, pero es que era de niño. Pues y de grande también, aunque pareciera niño, también de grande. Te fuiste ya. Y que algún día quiero jugar ahí. Ajá. En el estadio que me va la gente y con la América. Mira, ahí está. Tu estadio. Ahí está. ¿Fuiste campeón en Cancún o aquí? En Cancún, en Cancún, sí, sí, sí. Las dos fueron en Cancún. Ah, pues güey. Sí, sí, sí. Pero antes pues jugaban aquí también. Y aquí jugaste con la América. Sí, sí, sí. Aquí metí con Atlante. Todavía me tocó jugar aquí con Atlante y metí mi primer gol. Ajá. Y aquí fue donde debuté. Ajá, qué chingón güey. Entonces para mí el estadio este que es como que el templo. Ese cercano año de 1975. Ah, 2006. Ah, por eso 2006. ¿El del 2006 debutaste? Sí. Órale, entonces ¿cuántos años de carrera ya tienes? ¿Vas a cumplir 20? Este, tengo 18. Cada agosto cumplo. En agosto cumplo 19. Tiene Hobbit. ¡Gol! Atlante, América. Después fui a Querétaro. ¿Fuiste a robar otras partes? No, no. Y en Querétaro hubo un problema con el dueño en ese momento. Ajá. Algo de empresa, dinero, ya sabes, ¿no? Chimón. Raro. Nunca pasa. Nunca pasa. Y entonces ya no pudo comprar Querétaro porque yo estaba ahí con Nacho Ambriz. Ajá. Y de ahí América me vendió a Jaguars. Y ya te fuiste a Jaguars. Y de Jaguars fue a Puebla. Ah, mira, fíjate. Te fuiste a América, al equipo de tu corazón. Y te usó como moneda de cambio. Qué falta de poca madre. No, no, no. ¿Qué sentiste? Se me partió el corazón, la verdad. A ver, ¿por qué crees que no te pudiste conservar más tiempo en la mierdica? ¿Sabes qué? Traía situaciones personales. Ajá. Y a veces uno piensa que no afecta. Y yo pensaba que no me afectaba. Pero la verdad es que sí, inconscientemente el rendimiento no es el mismo. Porque traes ciertas preocupaciones. Pues claro. Claro, y la llevas a la cancha y... Estás distraído. Y dices que no y al final sí. Pero, pues digo, fueron dos años que a mi parecer los disfruté mucho. Ajá. Y algunos salen peleados siempre, ¿no? Claro. De América que pasó esto y que no sé qué. No, la verdad, conmigo... ¿Se portaron chido? Sí, sí, sí. Sí, siempre bien agradecido, la verdad. Pero tú estabas como emocionalmente en otro pedo. Sí, sí, sí. Yo siento que fue por eso. Ahorita ya pensándolo, digo, sí, sí, fue. La neta. ¿Tu pedo en la cárcel fue en ese tiempo? ¿O fue después? Fue después. Pero producto de... Fue consecuencia. Pero ya venía, ajá. Ya venía a cargar. O sea, ya traías pedos, había familiares. Sí, sí, sí. Y huevos, güey, que te revienta después. ¿Qué es? ¿En qué equipo estabas? ¿En Grétaro? En Puebla. En Puebla. Sí, sí, sí. Y de repente... Te llegaron allá. Te llegaron allá, cabrón. A ver, ¿cómo fue el... Ahora sí que luego preguntan... ¡Contexto! ¿Cómo que el pinche COVID era... ¿Qué era? ¿Era sicario? ¿Era sicario? ¿No era sicario? No, no. No mames. Yo quería que te pegue, pero no, no. Ahí está, ¿ves, güey? Todo lo que te salvaste de dedicarte a tu vida en la catepón, güey, terminaste allá. Pues, con razón, te fue bien, te encontraste a puros vecinos. A pura banda, sí, sí. Puro vecino, cabrón. Así como lo escuchan, estuvo en la cárcel, cárcel, ¿cierto? Sí, 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 sí. ¿Cuántos? ¿15 días? 15 días, exactamente. ¿15 días? Bien que sabe. A huevo, yo sé todo, cabrón. ¿15 días por haber matado a cuántas personas? No, no, no. ¡Oh, chingada madre! Entonces, ¿por qué? Tema de dinero. O sea, para que te metan a la cárcel, debes estar de haber hecho algo gravísimo. ¿Qué fue? Tema de dinero. ¿Cómo que el tema de dinero? Sí, de dinero. ¿No pagaste la tiendita? Lo que pasa es que de un contrato a otro es muy diferente. De América, de Querétaro, fue diferente el contrato. Ajá. Y querían... O sea, el problema era que... Era como si fuera el mismo de América, el contrato. Pero ya no era ese contrato, ya era otro. No, pero estás dando cosas por entendida. Entonces, se modifica. Estamos hablando de una pensión alimenticia. Claro. Y obviamente, cuando... Para los que tengan... Pregúntenle a Facundo, si no. Cuando te divorcias, te cobran una pensión para mantener a los hijos. Al niño, sí. Y a veces a la esposa también, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Sí. Pero esa pensión va en torno a un porcentaje de lo que ganas. Exactamente. No te pueden pedir más de lo que tienes. Pero tampoco te van a pedir menos de lo que estás ganando. Exactamente. Y entonces, ¿cuánto era el porcentaje más duro? Es que eran, creo que en ese momento, como el 25, más o menos. 25, pues el juez salió y dijo... 30. El juez le iba a las chivas, entonces él dijo 30. 30, valió mal. Y entonces, el 30 de lo que ganabas en América. Ajá. Y obviamente, cuando te vas a Puebla, pues ya no ganabas lo mismo de la América. Sí, ni en Querétaro ni en Puebla. Ajá. Porque en América no tenía problema, o sea, pues sí se iba a ese, automáticamente se iba. Ah, porque es parte de la ley y ya te lo quitaban, ni siquiera te llegaba a ti. Exacto. Y cuando te cambias de equipo... Pues ya cambia mi contrato, ya es mucho menos. ¿Y automáticamente también te lo quitaban o tú lo tenías que dar? Sí, se tiene que hacer un juicio. ¿Para que cambien de cuenta y así? Ay, entre que sí, que no, que sí quiero, que no quiero... Entonces tú estabas ya dando menos. Ajá. Pero porque era el porcentaje que correspondía, te quiero entender, así fue el pedo. Ajá, sí, pero yo, pero sin que un juez dijera, así va a ser ya. Ajá, porque ya bajó su contrato, va a bajar el porcentaje, o sea, tampoco lo había dictaminado, ¿no? O sea, yo lo tomé como si ya bajó mi contrato y baja el porcentaje automáticamente. Claro. Pero no venía de un juez. Entonces tu ex dijo, no mames, ¿por qué me estás dando menos varo? ¿Cierto? Sí, sí, al porcentaje que le daba o el dinero que le daba en América. Ajá, y entonces te la hace de pedo. Y llegan a poder... Vuelvo a lo mismo, llegan todos los de las chivas. No mames, pues es que, güey, o sea, para que llegue a esa instancia de que te gaden y te metan al pinche bote, está cabrón, ¿no, güey? ¿Cómo, cómo? O sea, yo no había escuchado que existiera ese tipo de consecuencias que llegaron hasta ese momento. ¿Por qué no pudiste arreglarte para que no llegara ahí? ¿O cómo fue? ¿Te agandallaron en el momento? ¿Cómo fue? Sí, digo, no, no hubo así como una llamada de una plática previa, ¿no? Oye, voy a pasar esto, voy a pasar esto. Claro. Este, y justo acabamos de entrenar, y iba saliendo del vestidor, así, intranquilo. Cuando llega uno y me dice, oye, ¿estás detenido? Algo así me muestra un papel. Y yo me quedo así, madre. Porque ya sabía por dónde venía, ¿no? Claro. Entonces dije, nada más agarro mis cosas de baño y salgo. ¿Estabas de pelotas o qué? No, no, no. No, 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 pues yo me asomé porque me dijeron te habla. Ajá. Dices que ya me voy. Sí. Ya me fui. Y buscando una ventana, ¿no? Para escaparme. Y es. ¿Tuvieras ir en la cajuelita del carro? Sí. No, ya no podía porque se pusieron en la puerta. Ah. Y ya, ya pues me subí. O te hubieras metido en una maleta de algún compañero y ya no había pedo. Ah, pues háblame, cuando tengas ese tipo de pedo. Sí, lo veo que sí. Bueno, llegan y te dicen, bueno, acompáñennos, joven. Sí. Pero pues no te imaginaste que te iban a llevar al tambo, ¿no? Claro, claro, exactamente. Para que ya era directo. Tú decías, ah, pues seguro me van a llevar a la delegación o al MP o no sé, cabrón, ¿no? Sí, se platica y se ve qué onda y... ¿Y sin más ni más directamente al reclusorio? Sí. No mames, güey. O sea, llegaste todavía con tu ropa de entrenamiento al reclusorio. Anda, exactamente. Madre de güey. Luego cuando íbamos entrando a la ciudad, yo iba atrás, ¿no? ¿A la Ciudad de México? Sí, sí, sí. Ajá. Y yo iba atrás, pues iba así en la pendeja. Ajá. Y de repente se frenan y pum, que me voy a estrellar para enfrente ahí. Me metí un madrazo. Y yo así, ¿qué más me puede pasar, no? Ajá. Y la persona aquí iba, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí. Dice, déjate, tomo una foto. ¿De qué? Digo, ¿para qué? Para que vean que estás bien, que no pasó nada. Ajá. O sea, por si yo iba a decir que chocamos o pasó algún accidente. Claro, que tú culparas de que te pegaron. O que me pegaron, exacto, exacto. Y fui directo al Recursorio Norte. Y llegaste allí con el... ¿Y qué dijiste? Oigan, espérenme tantito, ¿no? Este, déjeme platicar, ¿cómo nos arreglamos? Y mi madre es. Ya sobre la marcha me alcanzaron unos abogados. Y antes de entrar, pues sí me quité el reloj, me quité cosas. Ajá. Porque allá... Sí, pues sí. Como de Harry Potter. Claro, güey. Y entonces te dijeron, deje sus cosas, métase. Sí. ¿Te trataron chido o los trozos? O sea, todo en ese proceso. La verdad que bastante bien. ¿No te hicieron la... No dijeron, oye, me regalas una camiseta, güey? Ese día en la noche me... Me fueron a visitar. Como a las 11 de la noche. ¿Los mismos reclusos? Sí. Ajá. Sí, sí, los menos. ¿Tú a qué hora entraste a la cárcel? Desde... ¿Qué qué? Como en la... Como a las 4, ponte. ¿Cuatro de la tarde? Llegué y me sentaron ahí, pues ya con la ropa esa, floja. Ajá, la beige. Sí, sí, la beige y yo así, diciendo así, en verdad estoy aquí. Y dije, qué pinche pesadilla, ¿no? Y yo iba a pasar y yo decía, ay, güey, ¿cómo va a ser aquí? Y aparte, pues tú eras el pinche hobbit que habías tenido... Habías sido campeón, habías estado en América. O sea, la gente te tenía muy presente, güey. Sí, sí, sí. Y allá en el pinche reclusorio que son bien futboleros, pues dicen, ah, güey, pues es el pinche hobbit. Y del Atlante, cabrón, que es del barrio, güey, ¿no? Exactamente, y cuando iba entrando al reclusorio, ya caminando, iban pasando dos reclusos y me dicen, ¿Qué onda, hobbit? Este, ¿dónde te agarraron? ¿En la playa? Porque yo tenía una bermudita y playerita así como playero. ¿Te agarraron en la playa o qué? Y yo así, no, macho, ya me conocieron, me fueron los primeros, cabrón. Ajá. Y en la noche me fueron a... Pero te dio miedo, güey, o sea, dijiste, ¿a qué vienen? Sí, yo me saqué de onda. Y dijiste, no, mames, pues, ya estoy acostado, ya estaban en la médica, pues, no, pedo. Ya estoy acostado, pues, ya estoy acostado, juegue. ¿No te asustaron? Así como que la navata de, ¡ay, este, no te creas! No, 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 de cuenta que, ¡es el pinche hobbit! Y yo así, entre las cobijas, así como de, ¿qué onda? Ah, estabas dormido y yo... No, pendejo. Un poquito. Bueno, bueno, mañana venimos a visitarte, órale, qué chingón. ¿Qué chingón qué, pendejo? Sí, ¿qué chingón qué, güey? ¡Chinga tu madre, tú y tu chingón! No, pues, yo otra vez me quedé, ni pude dormir casi. Eso te iba a preguntar, ¿te pudiste dormir? Pues, esa noche, más o menos, me gustaba cada rato de saber qué iba a pasar, ¿me entiendes? De todo este desmadre, más que nada de mis papás y todo eso, porque son los que más se ponen como tristes y todo eso, sacan de onda. Se preocupaban. Ajá. Entonces, pues, uno aguanta. Claro. Un problema, uno aguanta. ¿Cuántos años tenía ahí? ¿Qué era tu hijo o tu hija qué? Ocho años. A los ocho años. Cinco años. Y también, yo creo que, pues, sí fue un mal viaje para esos niños, ¿no? Hasta la fecha no sé si sepan, ¿eh? No sé si sepan. O no sé cómo esté platicado, pues, ese tema. La verdad que, pues, es un tema delicado, ¿no? Que ahí prefiero llevarlo con pincitas, porque... Pues, sí. Platicar no bien con la mamá, porque ahorita con la mamá, o sea, no hay ningún problema. O sea, no hay ningún problema. ¿Pero ves a tus hijos? Ahorita no los he visto. ¿Por? Están en Cancún. Ah, bueno, porque están lejos. Sí, sí, sí. Pero, o sea, no tienes como una restricción para verlo ni nada. Sí, sí, no, no. El punto es que ya el siguiente día fueron a visitarte y ahora sí te pidieron el autógrafo. Supongo que se hacía como firma de autógrafos, ¿no? Sí. De hecho, estaba el pasillo y a todos los del pasillo había como, ponte que siete celdas, así. Ajá. Y todo ese pasillo lo sacaron. Y solo me dejaron a mí, solo en ese pasillo y en una celda nada más. Solo estaba yo. Órale. Y tenía un vigilante ahí conmigo todo el tiempo. Claro. Sí, porque esto era como que, era cuestión de tiempo para que yo saliera. Sí, sabían que pues no había pedo, güey. Sí. O sea, que... Y por ser jugador y todo eso. Sí, que tuvieron esa consideración. Sabían que no había pedo, pero pues que sí se podía ser famoso alguien por hacerte alguna cosa, güey. Ándale, exacto. Sí, sí, sí. Y yo también estaba así. Pues sí. Y me iban a comer, bueno, me llevaban de comer ahí en la celda. ¿Y qué tal está la comida? Es que pedíamos de afuera. Ah, bueno. Uber Eats. Quesadillas. Llegarían y te decían, oye, ¿me firmas mi camiseta? Sí. ¿Me firmas mi cuchillo? No, no. Mi hacha. ¿O qué te decían? No, no. ¿Me firmas mi bazooka? ¿Qué tal? Algunos sí. Otros me iban a visitar y nos poníamos a platicar hasta en la noche. ¿De fútbol o de qué? No, me contaban lo que hacían. Sí, porque aparte les encanta presumir como todo su pedo, ¿no? Sí, sí. Hay varias anécdotas. Hay una donde yo iba ya para mi pasillo para meterme, luego estaba mi celda. Y a lo lejos escucho que gritan, oh, vida, estás por la ver. Y yo no volteé, me metí y ya cerró el custodio. Y dije, madre, ¿por qué me habías metido así? Pues yo no me meto con nadie. Entonces, de los que me fueron a visitar, yo le dije, oye, fíjate que me dijeron esto, hermano, hace cinco minutos. ¿Quién fue? ¿Quién? Digo, no, la verdad, pues no volteé. ¿Quién fue? A ver, este, ve a checar quién fue el que le gritó para ahorita partirle a su madre. Y yo digo, órale, órale. Ay, huevo. No, pero así sí te saca de onda. Ah, pucha jove indelicado. Tantas mentadas de madre que te dicen en el estadio. Sí, pero... Porque nadie te dice que estás por la verga. Sí, es así, es así, le huí. Y también hubo torneo de fútbol. Me tocó torneo de fútbol. ¡No mames! ¿Y jugaste? No, no jugué, no, no, hubiera sido otra... Hubiera sido una joya, otra lesión. No, hubiera sido otra lesión, ¿qué quieres? Pero sí le pedí, en ese entonces al director le pedí permiso. ¿Para qué? Para ir a ver la final, porque era la final justo. No mames, partidazo, ¿no? Es un gran nivel, los cabrones, ¿no? Pues sí, se dan con todo, hermano. ¿Sí, se dan con todo? Sí, sí, aparte yo... ¡Esa es de cárcel, árbitro! Sí, es de cárcel. Ya está, pendejón, ¿qué le digo? ¿Dónde lo mando? Exacto, ahora, ¿dónde lo mando? Yo entregué los trofeos. No mames. Yo entregué los trofeos, ahí es... Bueno, estaba custodiado con el director y así. Ajá. Y este, pero ves el partido y un buen de gente, o sea, todos los reclusos, porque había como ocho mil, nueve mil en ese entonces. Y todos alrededor de la cancha. Alrededor, ya sabes, sin playera y los tatuajes. Y gritándose pendejadas a los jugadores. No mames, esa sí es presión y no mamada. Esa sí es presión, porque el balón hace cuenta que iba del otro lado y se metían casi hasta la media cancha. ¡No mames! Ya venía el balón y todos se quitaban. ¡Ah! ¿Qué cagada es? Sí, yo decía... Como en Tepito, así me pasó en Tepito, que todo el mundo se metía a la pinche cancha que les valía verga. Sí, sí, o sea, está cabrón. Saludos al reclusorio y todos los reclusores, porque me han dicho que ven al escorpión dorado por allá, chida la banda. La banda chida. Saludos. Sí. Y estos, no mames, qué ambiente, cabrón. Se meten a la cancha como para hacer el... Pues como no tienen cámaras, pues para ver el seguimiento. Ni en Anfield hacen eso, güey. Y entregué el trofeo y empiezan a gritar, Joby, Joby. Ah, qué chigón. Y yo dije, ahora de chida. Sonrisa, pero nerviosa. Había un señor que siempre me decía que si quería algo en la tienda, pero porque se ganaba uno o dos pesos y para eso es muchísimo ahí en la cárcel. Sí, claro. Todo para comprar jabón, para comprar shampoo, pasta de dientes, o sea, todo tiene un pinche precio adentro. Claro, entonces ya le dije a mis papás que me trajeran moneditas. Ah, la chingada chingón. Sí, ya tenían moneditas. Para la propina. Para la propina o para darles así de repente a los que llegaban, pues ahí le daban cinco o diez pesos. Claro. Sí, sí, porque se portaron bien. Sí, porque todo el mundo se hace útil de alguna forma. Claro. Están desde los que están chalaneando, ¿no? Que están haciendo favores, están llevando recados hasta los que venden madres, artesanías o lo que sea, ¿no? Le llamaban abajo el tianguis del Palacio de Fierro. Ajá. Que si no quería nada del Palacio de Fierro. ¿Y qué había? No, no, no. Te digo que venden de todo, este, su ropa, este, los cigarros, los dulces, comida. O sea, venden de todo. ¿Se te hizo largo el estadía o se te hizo de repente como un sueño pesado, así como que cenaste pesado y de repente como que fue más rápido de lo que creíste? Hubo días pesados. Más cuando llegaba, por decir, jueves o viernes, porque si en ese momento no había noticias de jueves, si no había noticias, si iba hasta el lunes. Y decía, madre, si ya son otros días seguros. Ajá, sí, claro, porque ya, si no, si no te sacaban justo, si no te sacaban para el jueves ya se chingó porque ya se van el fin de semana. Es que las autoridades no son tan rápidas en esos procesos. Ajá. Este, y pues no, entonces dije, otra semanita. Y entonces, ¿qué pasó con tu equipo, güey? O sea, ¿te respetaron el contrato o se emputaron? Dijeron, no, este, la imagen del equipo, no sé. No, 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 siempre estuve respaldado, la verdad. ¿Ah, sí? Y... Porque sabían qué habías hecho, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Y cuál era el pedo en realidad? ¿De qué se trataba? Claro, no es como que era una persona conflictiva. Claro, no es como que te metiste en un pedo que le diera mala reputación al club o... Ajá, ¿no? Exacto, exacto. Entonces llegué y a los dos días ya me fui a entrenar. Ay, no mames. Y ya, o sea, como si fuera un día normal. Ajá. O sea, hice mi mini pretemporada para ponerme en forma, pero ya estaba entrenando, o sea, normal. ¿Y qué te decían tus compadres? No, porque cómo estaba, este... ¿Te fueron a visitar los culeros, o no? Sí, 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 sí. ¿De estas, sí? Sí, sí, sí. No mames, que está cabrón. Uno de los más conocidos fue el patarojo. Ah, qué chingón. Fueron allá. De hecho, decían como una comidita. ¿El pato es carnal, ese es chido, güey? Sí, sí, el pato es un corazonzote. Me cae bien el cabrón. Y, este, comimos con varios reclusos. Ajá, ajá. Entonces, el pato como es un niñote, ya sabes. No, carnal, este, yo les voy a traer una playera y les ponemos a jugar una cáscara. El pato los traía risa y risa, porque es buen tipo. Ajá. Y, este, y fue una avistar esa tarde. De chingón, güey. Sí, sí, sí. Qué bueno, eso estaba de huevo, güey. Sí, sí. Y entonces, pues, bueno, ahí ya agarraste, pues, otra vez, este, tu ritmo en primera división. Sí. Y empezaste ahí como un microtrotrotamundos. Ajá, exacto. Y, ¿cómo le hiciste para regresar al club de tus amores, como le dices? Es que, ¿te acuerdas de la liga esa que, que sí va a ser? ¿La de, la de Chalcido? Ajá. ¿La del Balompié? Balompié, exactamente. A mí me hablan de, de Veracruz y me invitan. Y estaba lo de la pandemia. Sí. Entonces dije, no sé, en expansión o eso, no sé, sea difícil. Entonces me hablaban de Veracruz y dije, órale, pues, lo voy a tomar. ¿Pero tú tenías equipo en ese momento o ya no? No, ya no. Ajá. No, ya no. O sea, como que tuviste un, 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 un periodo de retiro. No, porque estaba en Cafetaleros en Tuxtla. Ajá. Y de ahí se, se paró todo, ¿no? Sí. Entonces yo ya no busqué. ¿Pero eso ya es expansión o no? Sí, 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 digamos. Que sí es expansión, pero yo ya no busqué equipo. Ajá. Pero me hablaban los de Veracruz y yo dije, vámonos a Veracruz. Para jugar en esta liga alterna a la, a la liga que ustedes conocen. Es una liga total, era una liga totalmente nueva. Que se llamaba la liga del Balompié. Exactamente. Y luego te vas a Veracruz a jugar con ellos. Sí, sí, sí. Hubo una temporada, ¿no? Duraron una temporada. Sí, sí. Ajá. En el equipo donde estuve bastante bien, ¿eh? Sí. O sea, mejor organizado que cinco, seis equipos de expansión. Te lo juro. Ajá. O sea, si lo quieres ver en pagos, en seguros. O sea, porque normalmente el problema es que te tardan en pagar. Claro. Y ahí, la verdad que estuvo excelente. Al pedo. De hecho, ya no me quería ir, pero la liga fue un desmadre. La liga valió madre en un pinche torneo. ¿Por qué, güey? ¿Por qué duró tan poquito? ¿Tú por qué crees? No sé. El tema de, no sé si no hubo un respaldo económico fuerte. ¿Se la dejaron ir también la liga MX o qué? Sí. Como que hubo una presión ahí para decir, no, no, chichita, no hagan ni competencia. Y aparte la armaron cuando estaba lo de la pandemia. No sé si eso afecta también para tu chino. Pues sí, seguramente sí. Sí, sí. Entonces, ya se deshace todo. Y yo digo, ¿sabes qué? Le voy a hablar a Mario García. Ajá. Entonces, yo agarro y le hablo a Mario. Profes, ¿será que hay chance de que pueda ir a Atlante? Y me dice, hola, Bermuda, no sé qué. Déjalo, platico con don Emilio, con el dueño. Ajá. Y el fin de semana te marco. Eso fue un jueves y el fin de semana te marco. Entonces, me marca el sábado y me dice, Cristian, este, que sí, pues que te vengas. Órale. Sí, sí. Pero yo creo que lo hizo también para verme en qué condiciones llegaba, ¿no? Claro, claro. Físicamente, porque llevaba como dos meses sin hacer nada. Llego y en mi segundo entrenamiento ya me dice, Mario, no te preocupes, ya te vas a quedar. Ajá, qué chingón, güey. Porque me vio bien y metido. Cambio, joven, tiro, tooooooooo. ¿Tú te quedas quedar ahí, güey? ¿Te quieres retirar ahí inclusive? Sí, sí. Más viendo la oportunidad, ojalá sea muy pronto lo de primera división. Mi carrera sería hacerías al pastel. ¿En primera división retírate? Sí, sí. Ah, bueno, pero con el Atlante subiendo, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Y eso si no te venden? Ah, no, no. Porque luego hacen eso, cuando ascendían, vendían a casi todos, güey, ¿no? Sí, sí, exacto. Y compraban a puro retazo de lo demás. Sí, sí, de lo que ibas hablando, pero no, no, ya. Don Emilio sabe. A huevo, güey. ¿Cuántos tatuajes tienes? No sé, como 15, 16. No tienes colores en tu, ¿no tienes cuadernitos y así? No. ¿Quieres que lo compramos o no? Tengo un alien. ¿Por qué tienes un alien? Porque hago meditaciones. ¿Y eso qué tiene que ver con los alienígenas? Pues que a veces veo seres. ¿Ves seres? Sí. ¿Crees mucho en ese pedo como... Claro, sí. De lo más allá del revidente. Energía, energía, meditaciones, claro, dimensiones. ¿Los extraterrestres existen? ¿Están afuera o están entre nosotros? Hay unos que están entre nosotros. Pero obviamente encarnados en cuerpos físicos. Ajá. Y hay otros que están en dimensiones más elevadas. Entonces, cuando uno, un ser humano, por decir, tú meditas, elevas tu frecuencia, y hay seres que pueden bajar su frecuencia un poco, se llega a un punto donde se entrelaza y se conecta. A huevo. Es una conexión. ¿Pero eso es para conocer a otros seres o qué? O sea, es para conocer, porque... O sea, también ellos pueden guiarte. Ajá. Y ciertas cosas que a veces uno, puta, se encuentra mal, se encuentra perdido y todo. O sea, están ahí para asistirnos. O sea, ¿tú has elevado tu frecuencia a tal grado que has conocido extraterrestres? O sea, los he visto. No es que haya conocido así de hola. ¿Cómo que los has visto? Sí. O sea, ¿los has visto en su cuerpo físico así de mucho gusto, señor extraterrestre? O en tu mente, en tu espíritu, ¿cómo? Ayúdame a entender o explicar. Ok. Se pueden hacer meditaciones, ¿no? Pero te voy a explicar más, más sencillo. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, cuando el alma se desprende, entra a una cuarta dimensión, que es el plano astral. Simón. Donde está ahí espíritu, o sea, te encuentras a muchos seres. Ajá. Entonces, por ahí puedes contactar. Hay unos que lo hacen conscientemente, ese viaje astral, es decir, hay ciertos tips para hacer un viaje astral. O sea, que salgas de tu cuerpo, el alma, pero tú estés controlando eso, que tú sepas. En conciencia y lo recuerdes. En conciencia y lo recuerdes. Pero es un hecho de que todos vamos, nada más que no nos acordamos. Exactamente. Ajá. Pero todo ser desprende siempre el alma en las noches. Y va a ser cada quien su recorrido, su misión o lo que tenga. Ajá. Es como su avatar. Ajá, exactamente. ¿Y ahí conoces chavas o no? Sí. ¿Hay tables? No, no, no hay. Nah, entonces no me interesa. Esa energía es negativa, es densa esa energía. ¿Y no están esas energías también ahí? Sí, claro. Pues ahí está, entonces vamos a un table. Para el otro día vas a despertar muy cansado, agotado. Ah, no, pero yo me recupero después. Y entonces, ¿ahí has conocido a seres? He visto, dos veces. ¿Has visto? Dos veces, sí. ¿Cómo lo reconoces? ¿Cómo reconoces que es un ser extraterrestre y no alguien con su alma desprendida? Claro, porque el mismo entorno te lo va diciendo. Por eso hay que saber reconocer las energías. Tú puedes ver a una persona y dices, ay, no sé por qué, pero sin saludarlo, sin conocerlo. ¿Siento que lo conozco? No, que me cae mal. Ah. Por su energía es muy negativa, esa persona se la pasa quejándose siempre. Claro. Entonces como que dices, no, como que este amigo no. Entonces con esas energías la identifica rápidamente. Ajá. Porque en el entorno se vuelve más tranquilo o te genera miedo. Entonces cuando te genera miedo es porque hay una situación que no está padre. De hecho, ¿te lo voy a enseñar? Ahí está. Aquí tienes el signo del infinito. Y esta espiral. ¿Qué significa esa espiral del...? El tercer ojo. El tercer ojo. ¿Habes escuchado el tercer ojo? Claro. Los chakras. Ah, pues con este también, en meditaciones, ves imágenes. Por eso cuando me decían, el tema de la Atlántida, salió el tema de que había muerto en la Atlántida. Tú dijiste que tú en otra vida moriste en la Atlántida. Sí. En la civilización Atlántida encarné una de mis vidas. Después entendí por qué estoy, por qué debuté en primera edición con Atlántida. Entonces esas imágenes yo las vi con el tercer ojo, cuando se abre el chakra. ¿En conciencia, meditando o dormido? Meditando. Meditando. O sea, el consciente. Estaba consciente. ¿Y cómo puedes tú distinguir que más allá de tu imaginación, era una vida pasada? Porque yo creo en las reencarnaciones. Eso no me lo esperaba. Que no solo tenemos esta vida, sino que venimos en diferentes épocas de la historia, teniendo experiencias. Entonces, yo creo en eso, ¿no? De ahí se parte todo. Entonces ya a la hora de abrir esa puerta, y como un entrenamiento, vas practicando, meditaciones, vas leyendo, vas informándote. Entonces, interiormente se van abriendo esa puerta. Entonces, cuando ya estás listo, el universo no te va a enseñar lo que no estás listo para ver. Yo veía lo que platicaban, y yo decía, a ver, yo quiero hacer eso. Entonces, todo lo que estoy contando es porque yo lo he practicado, no porque alguien me lo haya dicho. Claro. Porque yo quiero verlo, para que vea que no sea mentira. Pero, pues, estás abriendo tú también, o sea, esa puerta a la imaginación, llamémosle. O, tú le puedes llamar, así como estás diciendo, con el tercer ojo. ¿No estás como tú, de repente, alguien se podría sugestionar para ver lo que quiera ver? O sea, a lo mejor tú eras fan de la Atlántida, y de Namor, y de Tenoch Huerta, y quisiste hacer eso. No, no, no. Mira, este, cada quien va teniendo sus señales conforme vaya haciendo un trabajo interior. Con todas las cosas que me pasaron atrás, llega un momento donde dice, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando en mi vida? Entonces, ya uno empieza como que a hacerse más consciente de las situaciones, de la vida, pues, a volverse más agradecido, a valorar más las cosas. Entonces, eso te genera una frecuencia más, o sea, elevada. Entonces, desde ahí ya tienes ese primer paso para poder acceder a otras dimensiones. Y con lo que yo he leído, he visto los videos y he practicado, o sea, me queda claro que para mí, sí, sí hay otras dimensiones más altas donde podemos acceder, pero no es tan fácil tampoco. ¿Y qué te dicen tus compañeros? ¿Presta a Pandara igual? De hecho, a algunos les hago sesiones. ¡No mames! De meditaciones. Ajá. El último que le hacía fue a la Hood. ¿Y luego? ¿Sí lo logran o no? Cada 15 días, este, la Hood me decía, Joby, íbamos a meditar. No mames, ya se volvió obsesivo. No, 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 pero era una terapia de meditación guiada que yo le daba. Y todavía se concentran así. Las concentraciones tienen un chingo de tiempo para hacerlo, ¿no? Sí, exactamente. Jugador, este, Toño Portales, que está en Escocia. Ajá. Un día también meditamos, como con cuatro, y él me lo dijo, ¿eh? Porque él es una persona así también muy, o sea, tema espiritual y todo eso. Sí, bueno. Y cuando es una persona así, que tiene fe, es cuando empiezas a ver cosas también. O sea, es más fácil, ¿no? Conectar, y él me dijo, Joby, te juro que vi a mi abuelito. Hola. Lo vi ahí parado. Y al final, pues, yo no hice nada a él porque se conectó. ¿Y entonces qué vas a hacer cuando te retires? ¿Eso te vas a dedicar? ¿No te ves dirigiendo? ¿No te ves haciendo otras cosas del fútbol más clavado en esto que te apasiona? Fíjate que del fútbol, yo siento que ahorita hace falta mucha formación de jugadores, de niños. O sea, formarlos con unas buenas bases para que les sirvan. Porque luego van debutando y ves que no saben cortar ni una pared. Y esos son movimientos básicos. Claro. Que desde niño ya los tienes que aprender. ¿Quieres meterte a fuerzas básicas a enseñarles a los chamacos? Pues me gustaría ser, sí, sí, formador. Y ya fue al fútbol, este, terapeuta, este, conferencista también. Claro. Eso también quiero hacer. ¿Por qué siendo un güey que en su momento, en tu prime, estuviste siempre de titular, metiendo goles, primera división, siendo campeón, ¿por qué no se cristalizó en la selección mexicana? ¿Por qué crees que no trascendió eso? Porque estando en Atlante fui a la selección mayor. Sí, lo sé, pero como dos minutos. No, como veinte. Ajá. Dos partidos. Ah, güey, perdón. Este, pero fue lo del tema del clenbuterol. Ah, ¿tú estabas metido en todo ese pedo? No mames. En mi primera gira y después hicimos una gira en Europa. A ver, últimamente se puso de moda eso, porque estaban diciendo, sobre todo con Paco Memo Ochoa, ¿no? Que decían, ese güey ya se iba a ir al Paris Saint Germain y le salió del clenbuterol y pues se valió madre. Y, 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 este, y pues entonces tuvo que irse a otros equipos más, este, pinches allá en Europa y por eso estaba así. Pero, ¿qué sucedió? ¿Comieron algo? ¿Se los dio los profes? ¿O cómo estaba el pedo? Estaba ahí la carne contaminada en la federación. Te voy a decir por qué. Porque también salió masa, el masa, ¿no? Ajá. Y te voy a decir el masa por qué. Fue un domingo donde nos dieron libre. Nos dieron libre. Ajá. Entonces cada quien fue a donde quiso y en la noche teníamos que regresar para cenar. Entonces ya regresamos para cenar porque lo primero que se dijo fue que comimos algo en la calle contaminado. Ajá. Ese día que nos dieron libre. Pero, ¿cómo explicas si ese día el masa llegó de Europa en la noche y llegó al hotel a cenar? Claro. Al car. Ajá. Llegó a cenar. Él no vino a la calle con su día libre. Sí, sí, sí. Él venía de Europa. Ajá. Y cenó ahí con nosotros. Entonces yo agarré, hubiera agarrado pollo y no hubiera habido problema. Pero agarraste carne. Agarré carne. Y vale. Y justo era el torneo de la Copa Oro. Ya estaba yo en la Copa Oro. Ajá. ¿Y los cortaron a todos? Sí, en el segundo juego. Nos hablaron, nos dijeron así y así. No pueden jugar. Ajá. Entonces rápido viajamos. Creo que a Los Ángeles para hacernos otra prueba. Para que vieran que no hicimos nada. Claro. Aparte, esto es para crecimiento, no sé qué. Sí, eso quiere decir que afectaba ese doping para el partido. Nada, y aparte era nada, no afectaba nada. Y esas pruebas las hizo la federación, no es que las haya hecho la FIFA. O sea, fue como un protocolo de la federación que hizo. O sea, ni siquiera la FIFA. Ajá. O sea, se los atoró a ustedes. ¿Ganas de chicar o qué? No, entonces fuimos a Los Ángeles a hacernos otra prueba. Pero pues ya prácticamente valió. Pues ya estaba avanzado el torneo y ya estaban quemados por todo el mundo, ¿no? En lo que se aclara cuál fue el pedo, valió madre. Sí, sí. Entre que sí y que no, pues ya están suspendidos hasta que ese juicio se lleve a cabo. Pues joven, ¿cuánto tiempo te va a llevar la recuperación, se supone? Ah, me dijiste que para febrero. Sí, la primera semana de febrero. Pero empiezas a patar balones de antes. No, no, ya jugando. Sí, ya hasta allá para competir ahí en febrero. Chingón. Pues te vamos a ver ahí en tu regreso y esperemos que ya les alcance para juntar otros equipos en la expansión y que puedan ascender, cabrón, porque ya se cansaron de ser campeones. Pero literalmente les queda chica la liga de expansión. La verdad es que jugamos bien, jugamos muy bien. Y jugamos mejor que varios equipos de primera división. A huevo. Te lo aseguro. Que se arme entonces, que se arme la pinche machaca, güey. Sí, a huevo. ¿Tú redes sociales, joven, para que la gente siga? Solo tengo Instagram. Ajá. Bermúdez Hobbit. Que no se dejen engañar por otra red social. Bermúdez Hobbit, eso es mi... Me pueden escribir. A huevo. Lo que quieran. Ahí nos vemos. Y nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche, balas, tulche! 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 Gracias.